Le comento que gracias al compromiso y que arrojó de los hombres y mujeres del ejército mexicano, hoy Michoacán está de pie y ha recuperado la estabilidad y las condiciones necesarias para su desarrollo, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante la celebración del Día del Ejército Mexicano en Apatzingam. Vamos con este enlace, adelante y felicidades. Nuestro ejército mexicano ha dado sobrada muestra de servicio, de patriotismo y de lealtad en los momentos más complejos de la vida de nuestro país y por supuesto también de nuestro Estado. Hace apenas unos años, Michoacán ha atravesado una situación difícil que provocaba debilidad institucional y era cobardemente aprovechada por quienes luchan con la violencia y el crimen. Michoacán se ubicaba en los primeros lugares a nivel nacional en los índices de violencia y el Estado de Derecho parecía desvanecerse y con ello la proliferación de grupos civiles armados, ciudadanos, comunidades enteras y municipios mantenían en permanente ingobernabilidad debido a la inseguridad. A años de ello, Michoacán ha recuperado paulatinamente la estabilidad y las condiciones necesarias para el desarrollo pleno. Hoy estamos lejos de lo que fue estos días complejos para el Estado, pero esto fue gracias a que somos muchos más los que anhelamos un Estado de armonía y tranquilidad, pero esto sería imposible pensarlo si no fuera, porque nuestro ejército mexicano se jugó la vida por Michoacán. Gracias al compromiso y al arrojo de generales, mayores, pendientes, coroneles, capitales, hombres y mujeres del ejército mexicano, hoy Michoacán está de pie. Gracias por todo ello, señores federales, integrantes del ejército. Por lo anterior reiteró que la reforma constitucional que está a debate para formar la Guardia Nacional debe cuidarse el no exponer a los baluartes a las instituciones queridas y respetadas a una tarea que en lo más esencial le corresponde a las autoridades civiles. Regresamos. Deben de seguirse fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales para hacerle frente al reto que les manda la Constitución y que es hacerse cargo de la seguridad pública. La reforma a la Constitución no debe implicar la renuncia a nuestras responsabilidades como autoridades civiles ni a nuestras competencias que nos establece la Constitución en esta delicada tarea. La reforma constitucional sí debe de proveer que sigan fortaleciéndose las corporaciones policiacas de los estados y los municipios para evitar el desgaste de una de las instituciones de mayor prestigio y confianza entre las mexicanas y los mexicanos. Acompañando del comandante de esta región militar, el general Enrique Martínez López, el mandatario estatal reconoció la invaluable participación, lealtad y compromiso de hombres y mujeres del Ejército quienes han dado sobrada muestra de entrega y patriotismo. Nuestro ejército mexicano ha dado sobrada muestra de servicio, de patriotismo y de lealtad en los momentos más complejos de la vida de nuestro país y por supuesto también de nuestro Estado. Hace apenas unos años, Chocán ha atravesado una situación difícil que provocaba debilidad institucional y era cobardemente aprovechada por quienes luchan con la violencia y el crimen. Chocán se ubicaba en los primeros lugares a nivel nacional en los índices de violencia y el Estado de Derecho parecía desvanecerse y con ello la proliferación de grupos civiles armados, comunidades enteras y municipios mantenían en permanente ingobernabilidad debido a la inseguridad. A años de ello, Chocán ha recuperado paulatinamente la estabilidad y las condiciones necesarias para el desarrollo pleno. Hoy estamos lejos de lo que fue estos días completos para nuestro Estado, pero esto fue gracias a que somos muchos más los que anhelamos un Estado de armonía y tranquilidad, pero esto sería imposible pensarlo si no fuera, porque nuestro ejército mexicano se jugó la vida por Michoacán. Gracias al compromiso y al arrojo de generales, mayores, tenientes, coroneles, capitales, hombres y mujeres del ejército mexicano, hoy Michoacán está de pie. Gracias por todo ello, señores federales, integrantes del ejército.